Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al podcast de FIRA, una herramienta de comunicación de los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura, que tiene como objetivo compartir entre nuestros colaboradores de FIRA y también entre la agrocomunidad que nos escucha, pues todas las oportunidades productivas y de negocios que tiene FIRA para contribuir al desarrollo del ecosistema agroalimentario y financiero en México. Yo soy Cecilia Arista, host de este espacio y especialista de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA y bueno, esta semana quiero compartirles una gran iniciativa que comenzamos, ahora verán, poco más de año y medio aquí en FIRA y que bueno, pues nos ha traído grandes satisfacciones porque nos ha dado la oportunidad, la posibilidad de darle voz, de darle figura y de darle cabida a muchos productores y productoras en el país para que compartan su conocimiento en el campo desde su propia experiencia productiva. Y cuando digo desde su propia experiencia productiva es literal, nos paramos en sus predios, en sus cultivos, en sus localidades con cámara y micrófono en mano para que nos digan no solo lo que han hecho bien, sino también lo que no les ha salido como pensaban porque no solo se aprende del acierto, es más, yo me atrevo a decir que aprendemos de manera más memorable desde el error. Y bueno, esta experiencia que nos ofrecen los productores y productoras de nuestro sector la hemos capitalizado en FIRA a través de un modelo. Este modelo es el modelo de extensionismo de productor a productor, en donde aprovechamos las capacidades y las ventajas de comunicación y promoción de redes sociales y de plataformas digitales para llevar este conocimiento entre productor y productor. Así que quédate con nosotros y conoce qué resultados tenemos con este modelo o si eres productor, conoce cómo puedes compartir con nosotros tu experiencia, claro, con el apoyo de FIRA. El podcast de FIRA es una producción de fideicomisos instituidos en relación con la agricultura para conocer los retos y oportunidades que tiene el amplio mundo del sector que nos da de comer, el sector agroalimentario. Bueno, pues como te decía en la presentación del tema en este episodio, vamos a platicar acerca del modelo de extensionismo de productor a productor, que es como le hemos denominado en FIRA. Pero antes déjame enviarle desde aquí un afectuoso saludo a todas mis hermosas, trabajadoras y eficientes compañeras asistentes de las 88 oficinas de FIRA en el país. Chicas, son siempre un gran apoyo y su función de gestión y enlace es fundamental para que todos podamos avanzar en nuestras actividades. Bueno, pues ahora sí, después del comercial, paso a darle una afectuosa bienvenida a un gran equipo que es el equipo de profesionales agrupados en la subdirección de proyectos y estrategia de FIRA. Y ellos son mi compañero subdirector de esta área de proyectos y estrategia, el ingeniero Fernando Nava. Hola, Fer, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Buen día, Ceci, y Agroescuchas. Gusto saludarlos. Excelente, Fer. Y saludo también con gusto a mi compañero David Corro. Él es jefe del Centro de Desarrollo Tecnológico de FIRA, Salvador Lira López. Hola, David, bienvenido. Hola, Ceci, muchas gracias. Saludos a todos. Y mi compañera Noemí Zamudio. Ella es jefe del Centro de Desarrollo Tecnológico Tantaquín en Utskacá, en el estado de Yucatán. Hola, Ceci, buenos días a todos. Con el gusto de saludarles. Igualmente, Mimi, a mi compañero Rodolfo Pérez Vázquez. Él es jefe del Centro de Desarrollo Tecnológico de La Noria, ubicada en Tamuín, San Luis Potosí. Hola, Rodo, ¿qué tal? Un placer estar con ustedes. Buen día. A Carlos Torres Barrera. Él es mi compañero jefe del Centro de Desarrollo Tecnológico Villadiego, ubicado en el estado de Guanajuato. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Charlie? Buen día. Muy buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes. Y mi compañera Grecia Coronel Aguilar. Ella es jefe del Centro de Desarrollo Tezoyuca, ubicado en el estado de Morelos. ¿Qué tal, Grecia? Bienvenida al podcast. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Un saludo. Excelente, pues ya estábamos todo el equipo para empezar. Ellos son responsables de implementar este modelo de extensionismo de productor a productor, que comentaba al inicio. Y bueno, para poder poner en contexto a todos nuestros compañeros y agroescuchas, ¿qué te parece, Fer, si nos platicas primero qué es el modelo de extensionismo de productor a productor? Sí, con mucho gusto, Ceci. Bueno, pues, a diferencia del modelo tradicional, donde el técnico institucional o privado trata de transmitir tecnologías a los productores, tecnologías que la mayoría de las veces no están probadas en la región y siempre existe la incertidumbre de éxito o fracaso por parte de los productores. El extensionismo de productor a productor se refiere a la transferencia de saberes entre productores. Al respecto, este modelo reconoce y valora a los productores innovadores, productores de la misma región que realizan actividades diferentes a sus vecinos y que bajo las mismas condiciones son exitosos. Por lo anterior y con la premisa que en todas las comunidades existen productores innovadores, el extensionismo de productor a productor considera seis pasos sencillos. Uno, identificamos en las comunidades a los productores innovadores. Dos, documentamos su modelo de negocio. Tres, identificamos la brecha tecnológica que existe entre el productor innovador y los productores tradicionales. Cuatro, generamos la estrategia de transferencia del conocimiento en voz de los propios productores innovadores, ya que grabamos en video cada una de sus innovaciones para que el flujo de conocimiento se dé entre productores. Cinco, creamos un grupo monitor, es decir, conformamos un grupo de productores tradicionales de la comunidad que nos ayudan validando los videos previo a publicarlo en las redes sociales. Y seis, aprovechando el gran poder de difusión de las redes sociales, estamos llegando a miles de productores de una forma ágil, sencilla y económica. Súper bien, Fer. Entonces, bueno, es importante comentar que este modelo que acabas de describirnos, bueno, pues lo difundimos o lo ofrecemos o lo disponemos para productores y productoras del sector agroalimentario y rural a través de plataformas digitales. Esto es, nosotros lo disponemos a través del canal de YouTube de FIRA y, bueno, recientemente, y al final quiero que me platiquen un poquito, también estamos desarrollando una aplicación para que puedan entrar de manera directa. Pero bueno, de acuerdo a lo que nos comenta Hernando, los centros de desarrollo tecnológico en FIRA, pues promueven y sustentan este modelo de extensionismo de productor a productor a través de la documentación de sus prácticas, de conocimientos, de experiencias de los propios productores y productoras. Cuéntanos un poquito, ¿cuáles son los retos que tú has encontrado al documentar este tipo de procesos? Sí, sí, sí. Fíjate que desde mi perspectiva, los principales retos se encuentran tanto al interior como al exterior de la institución. Como técnicos, tenemos muy arraigada una visión lineal de la transferencia de tecnología y, de cierta manera, también resistencia a las nuevas formas de transferir conocimiento, principalmente aquellas las que se dan a través principalmente de las redes sociales. Sin embargo, tenemos confianza en las bondades del modelo de extensionismo de productor a productor. ¿Y qué prácticas son las que documentan, de acuerdo, evidentemente, en tu caso, al programa de trabajo del Centro de Desarrollo Tecnológico de Morelia, Michoacán? Sí, mira, desarrollamos toda una metodología para el modelo de extensionismo y aplicamos una encuesta sencilla basada en un modelo llamado Canvas. Este modelo tiene la cualidad de documentar modelos de negocio. Aplicamos las encuestas a grupos de productores y ahí es cuando analizamos brechas tecnológicas entre productores. Identificamos al productor con mayor breza tecnológica. Una vez identificado al producto innovador, se analizan las innovaciones y se priorizan aquellas de fácil adopción y de impacto en los objetivos prioritarios y, por supuesto, las que son aquellas económicamente viables. ¿Y cómo lo han tomado los productores? Fíjate, Ceci, que gratamente ha tenido una gran aceptación, principalmente por los pequeños y medianos productores. Considero por tres razones. En principio, se reconoce el conocimiento tácito de los productores innovadores. La transmisión de los saberes se da entre los propios productores, es decir, sin tecnicismos, en un lenguaje apropiado entre ellos. Y, por último, las innovaciones hoy en día son transferidas en redes sociales, lo cual permite que los productores tengan una gran aceptación. En los proyectos que hemos estado implementando en el centro, los productores innovadores han tenido una gran apertura para compartir su conocimiento. Por ello mismo también los consideramos como cooperantes, ya que de forma nata tienden a compartir con los demás. Y, por otro lado, también ha habido una gran aceptación por otros actores en las redes. Sí, que esto es lo que nos hace, de alguna manera, poderlo hacer extensivo a diferentes públicos, no solamente a productores y empresas, porque también son experiencias útiles para técnicos, por ejemplo, para despachos, para proveedores de insumos. O sea, no se queda solamente el conocimiento en la parte de la transmisión que nosotros buscamos, que es de productor a productor, sino que es útil para nuestra agrocomunidad en el sector agroalimentario. Bueno, pues, Noemi, el modelo de extensionismo de productor a productor pues es el mismo para todos los centros de desarrollo, pero en el caso de Tantaquín, siendo el sureste una de las regiones con menor nivel de desarrollo, pienso que debe ser difícil para muchos productores acceder a la capacitación por el costo que representa, capacitación que ofrece el CDT Tantaquín, pero por otra parte, pues también hay una mayor dispersión de las unidades productivas que suelen dificultar la organización. Para ustedes, Noemi, en Tantaquín, ¿cómo ha funcionado este modelo de extensionismo de productor a productor? Sí, sí, te compartimos que es grato comentar a todos que desde su implementación a la fecha ha funcionado con éxito y gran aceptación por parte de los productores y otros actores, como bien lo comentaba mi compañero David, como universidades, empresas tractores, instituciones, ¿no? Entre otros. Actualmente en Tantaquín promovemos cuatro proyectos en las cadenas productivas de miel, ganado, bovino y limón, mismos que se desarrollan en las comunidades dentro de los estados de Yucatán y Quintana Roo, con el apoyo de siete productores innovadores, logrando este año transferir sus conocimientos pues a más de 900 productores de manera directa y más de 150 mil de manera indirecta a través de 28 videos. Bueno, súper bien. ¿Te acuerdas del primer video que hicieron, Mimi? Sí, fue en producción de miel. ¿Qué retos piensas que tiene para el CDT Tantaquín poder no solo documentar las prácticas, sino también poder compartir estas prácticas que se documentan? ¿Qué retos tiene para el CDT Tantaquín este modelo? Bueno, en nuestro caso el principal reto es la comunicación para llevar ahora sí que este modelo a mayor número de productores que beneficien a sus unidades productivas, ¿no? No obstante que las redes sociales realizan su labor, pues la falta de medios de comunicación en las comunidades más rezagadas y el lenguaje en el que éstas se comunican en un gran porcentaje conservan su lengua de origen y aunque también se comunican en español para alcanzar una mayor comprensión del mensaje, pues el esfuerzo es mucho mayor. Es por esto que de alguna manera la participación de los innovadores pues ha cobrado mayor relevancia para poder lograr una comunicación más fluida con los productores tradicionales. A un lado que pues en el equipo del CDT pues continuamos promoviendo en comunidades sin acceso a redes pues para hacer llegar las innovaciones a este sector de la población y lograr una mayor inclusión productiva. Gracias, Vivi. Niveles tecnológicos, accesos y limitaciones a los diferentes servicios del sector, entre otros factores. Muchos de los productores que están en los grupos monitor convergen en que los altos costos de insumos, factores climáticos y fertilidad de suelo son de los principales problemas que enfrentan día a día y para disminuir mermas y riesgos, una de las estrategias es efectivamente rescatar aquellas prácticas e innovaciones que aumenten la eficiencia y productividad previamente, claro, validados por sus homólogos en la región. Sin embargo, quiero rescatar rápidamente la experiencia y algunas prácticas que nos han dado los siete modelos vigentes en el CDT. El primero, organización e integración hasta la legal constitución de algunos grupos, también compras y ventas consolidadas, impulsar y adoptar por parte de los agricultores y ganaderos más prácticas sostenibles en sus unidades de producción, que de los mismos productores salgan alternativas de producción y el CDT coayuve en los vínculos de comercialización con empresas tractoras, por supuesto, la promoción y otorgamiento de créditos con recursos FIRA, el involucramiento del relevo generacional con los hijos de los productores, así como los alumnos de carreras afines al agro. Y por último, mencionar también que se ha dado puntual seguimiento de manera coordinada con los actores claves del sector, los avances de las plataformas de innovación, eventos y acuerdos con productores. Esas serían mis aportaciones, sí. Dos excelentes aportaciones en el sentido de dos cuestiones muy acertadas que señalas, ¿no? Una, dos cambios, el cambio climático y el cambio generacional. Dos de los grandes retos en nuestro sector agroalimentario y en el sector productivo. Muchas gracias, Rodolfo. Grecia, tú llegaste relativamente hace poco al Centro de Desarrollo Tecnológico Tesoyuca. Cuéntanos, ¿qué tal te ha ido con la implementación de este modelo de productor a productor? Y sobre todo, ¿qué oportunidades ves para ir fortaleciendo este modelo y mejorar la divulgación de experiencias entre los productores? Es correcto, Ceci. Creo que, como mis demás compañeros, pues nos hemos encontrado con una gran barrera ante el esparcimiento del conocimiento. Pues afortunadamente, hemos sido resilientes y esta barrera la hemos reducido al implementar algunas herramientas digitales de trabajo, como lo que son las redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram o YouTube. Y pues esto nos ha estado ayudando a llegar a un mayor número de personas, principalmente productores y pues incluso fuera del país, ¿no? En el caso de aquí de Tesoyuca, en modelos como Caña, contamos con adoptadores tempranos. Estos son productores que fielmente han copiado las actividades innovadoras de productores exitosos. Y de esta manera, ellos comparten sus testimonios mediante las redes sociales. Pues no hay mejor marketing que el que pueda realizar un productor convencido de los cambios en su propia parcela y que con pocas actividades adoptadas se tiene una gran diferencia en rendimientos y calidad de su cultivo. Esta parte, al ser, por ejemplo, en el Centro de Desarrollo Tesoyuca, un centro más que para la producción alimentaria en la parte de, pues, la horticultura, la parte de la floricultura, ¿qué tal has encontrado la respuesta de los productores hortícolas en transmitir sus conocimientos? En hortalizas, yo creo que es un poco más factible que se realice este tipo de transferencia de tecnología. En el caso de floricultura, incluso engloba lo que es el ornamental. Sí, de repente, pues, como la calidad es lo que ellos venden, pues, podría ser un poquito más complicado esta adopción de tecnologías, pero no está completamente peleado meterles el chip, ¿no?, del cambio, que sí es bastante importante para que puedan ayudar y generar este cambio en sus productos. Claro, claro, siendo además el Estado de Morelos, pues, uno de los principales también productores o importantes productores de plantas y ornamentales en nuestro país. Muchas gracias, Grace, por tu aportación. Y, bueno, Carlos Torres, ingeniero, oye, pues, creo que de todo el equipo tú eres el decano, amigo, porque tú ya has pasado por tres centros de desarrollo tecnológico y se los comparto a nuestras agroaudiencias. El ingeniero Carlos Torres ha pasado por el CDT Tessoyuca como titular del centro, por Lira López y ahora por Villadiego. Y, bueno, pues, a ti te ha tocado, Carlos, ver también cómo los productores se han tenido que ir adaptando al impacto climático, a la falta de agua, que es el recurso, pues, natural prioritario para la agricultura. Incluso de tu equipo, parte de tu equipo, nos compartió el ingeniero Joaquín Osornio hace un par de episodios en el podcast acerca de este interés institucional que tenemos por impulsar el uso de biofertilizantes para mejorar el suelo de cultivo y, con ello, pues, mitigar un poco el impacto de la fertilización química en el ambiente. Así que, bueno, pues, cuéntanos, después de esta breve introducción, cuéntanos, ¿cómo es que trabajan en el Centro de Desarrollo Tecnológico Villadiego esta parte del modelo para ir difundiendo las mejores prácticas de productor a productor? Sí, muchas gracias, Ceci. Bueno, partimos identificando a productores que son referentes por sus resultados en productividad y rentabilidad. Para ello, pues, exploramos con comisariados ejidales, organizaciones de productores, empresas tractoras y hasta nuestros propios compañeros también de las agencias que son fuentes importantes de información para conocer a nuevos productores innovadores. A esos productores innovadores les exponemos las características del propósito de este modelo de extensionismo que promovemos cuando tienen la disposición de compartir sus experiencias como normalmente lo es con sus compañeros productores. Procedemos a conocer y documentar las prácticas que tienden a implementar y a estructurar, así como se han comentado nuestros compañeros, sus modelos de negocio. Después, con el grupo de productores vecinos o compañeros de organización, fungimos, Ceci, como un puente de comunicación para el intercambio de experiencias entre ellos a través de ejercicios participativos bien valiosos. Posteriormente, se establecen acuerdos para dar seguimiento a las prácticas del productor innovador en su parcela que le llamamos plataforma de innovación en la que promovemos encuentros entre ellos a través de eventos demostrativos que al final son oportunidades bien importantes también para identificar sus problemas y sus necesidades, las cuales son atendidas por medio de talleres y eventos de capacitación. Y durante el desarrollo de sus cultivos se graban sus experiencias por medio de esos videos cortos que han comentado que se dan a conocer a través de redes sociales. Mantenemos el seguimiento a los grupos de productores con al menos dos eventos demostrativos en cada plataforma de innovación. Y finalmente, pues tratamos de ser recíprocos y serviciales con los productores ofreciéndoles servicios tecnológicos para facilitar la adopción de prácticas ventajosas como es el caso, por ejemplo, de los análisis de fertilidad de suelo, diagnósticos microbianos y reproducción de cepas y microorganismos benéficos para que reduzcan sus riesgos de enfermedades en raíces de sus cultivos e insectos y esto permita hacer un uso racional y rentable de los fertilizantes químicos y menor uso de plaguicidas en sus campos. Es que, fíjate Carlos, y con lo que nos comentan todos, es bien interesante el modelo porque nos da la oportunidad de impactar de manera integral en diferentes zonas de gestión de FIRA, ¿no? Nos da la oportunidad de transmitir el conocimiento que ya tienen bien aprendido hacia otros productores, pero también nos da como dices la oportunidad de detectar las necesidades que tienen, necesidades de crédito para sus proyectos productivos y canalizarlos con nuestras agencias correspondientes para que los puedan ayudar a crecer y nos da también la oportunidad de compartirles ahí mismo otras estrategias, otras tecnologías que quizás no las practican, que quizás no las traían, pero que el vínculo para aprenderlas pues fue el demostrar sus propias tecnologías. Entonces, es ahí el impacto, es ahí la importancia de este modelo de extensionismo de productor a productor que a mí ahora me gusta decirle que es un tipo de extensionismo diferente, es un extensionismo digital, es el nuevo papel del extensionista digital a través de este modelo, ¿no? Y bueno, pues ya casi para terminar, Fer, me gustaría que pudiéramos concluir un poquito al respecto. Fer Nava, después de escuchar lo que nos comparte pues todo tu equipo, ¿cuál piensas que es el futuro de este modelo de extensionismo de productor a productor? ¿Qué esperaríamos hacer con todo este repertorio de prácticas videográficas documentadas que disponemos en YouTube y en plataformas? Y por otra parte, bueno, ¿qué estrategias nos puedes compartir acerca de la función que estarán desempeñando los centros en el marco de la divulgación y la implementación de tecnologías 4.0? Sí, Ceci, con gusto. Bueno, pues es claro que la suma de videos de un productor innovador constituyen su modelo de negocio que es exitoso como ya lo hemos dicho. Al respecto, vislumbramos dos acciones en el corto y mediano plazo. La primera es continuar integrando y promoviendo estos modelos de negocio a través de redes sociales y en eventos presenciales en comunidades donde los servicios de internet son limitados. Asimismo, ya se están integrando colaboradores en este modelo que les interesa aplicar este modelo como universidades, mismas empresas tractoras, mismas organizaciones de productores, como es tan sencillo en realidad el modelo, pues nos están pidiendo que se les comparta el modelo, que capacitemos a su área técnica y que los tutoreemos, cosa que lo estamos haciendo con mucho gusto y dejamos abierta la invitación para que cualquiera de los agroescuchas de tu canal que quiera que nos acerquemos con ellos con mucho gusto, contáctenos y podemos aplicar el modelo en su región y la segunda te decía se refiere a revisar estos modelos de negocio exitosos ya que pueden dar pie a nuevos productos financieros de FIRA y o de los intermediarios financieros que operan con FIRA dado que son modelos de negocio rentables, entonces si necesitamos si queremos explorar analizando estos modelos de negocio y estoy seguro o estamos seguros que podemos generar nuevos productos para estos pequeños productores a partir de estos modelos de negocio exitosos y en cuanto a la agricultura 4.0 bueno comentarles que hoy día ya contribuimos en ambos aspectos tanto en divulgación como en la implementación de estas tecnologías ya que en el extensionismo de productor a productor hemos identificado varios productores innovadores que hoy practican innovaciones de agricultura 4.0 las estamos documentando en videos y divulgando en las redes sociales asimismo dentro de los CDTs actualmente estamos validando varias tecnologías como sensores de campo que comunican a celular fertilización variable entre otras no obstante que estamos practicando ya algunas continuaremos ampliando nuestra cobertura ya que son tecnologías que sin duda hacen más eficiente productivo y rentable al sector agropecuario excelente la verdad es que es un trabajo muy muy importante el que han venido haciendo no con poco esfuerzo lo conozco los centros de desarrollo tecnológico un trabajo que de manera conjunta hemos venido también haciendo con la subdirección de promoción de productos y servicios en FIRA en donde nos encontramos Axel Scudia nuestro productor y yo porque es una parte que implica comunicación es una parte que implica el esfuerzo de divulgación pero también es una parte que implica educación en muchos sentidos y yo creo que tienes toda la razón se puede potenciar muchísimo muchos de nuestros productores o de nuestros agroescuchas que nos puedan estar oyendo de repente dicen bueno yo quiero crédito para atender esta necesidad y cuando uno de nuestros compañeros de FIRA ya sea ya sea de las agencias ya sea de los CDTs se acerca a documentar el proceso le dice a ver no fíjate que no no te urge para esto para lo que realmente es importante tu crédito es para tal cosa y entonces también se potencia la posibilidad de poder hacer esa asesoría financiera así que totalmente de acuerdo contigo es un modelo muy bonito que tiene toda la posibilidad de poder explorarse en crecimiento y yo te pediría a ti que nos escuchas que entraras al sitio de FIRA www.fira.gov.mx buscaras de productor a productor normalmente tenemos un banner en la página principal donde vas a poder ir directamente al micrositio en donde se encuentran todos los videos o puedes también ir directamente a YouTube para acceder a ellos y lo conozcas y lo difundas y lo compartas como compañero o compañera de FIRA o como agroescucha porque vas a encontrar cosas muy interesantes y vas a contribuir de manera muy importante a la divulgación de este tipo de prácticas y de modelos bueno pues concluimos prácticamente con lo que nos compartes Fer muchas gracias a ti muchas gracias a todo tu equipo por compartirnos esta experiencia aquí en el podcast de FIRA y bueno pues esperemos una segunda vuelta para ir platicando de cada uno de los importantes proyectos que tienen los centros de desarrollo tecnológico Fer Ceci por último y si me permites ya nada más invitar a todos los agroescuchas que entren a Play Store FIRA tiene una aplicación gratuita que se llama justo de productor a productor bájenla es gratis y ahí hoy día van a encontrar en video el modelo de transferencia de productor a productor y también más de 115 videos de diferentes cadenas productivas véanlos revísenlos y ustedes encontrarán a esos productores innovadores que con todo corazón comparten su conocimiento con ganas de que de que tengamos un México mejor muchas gracias es correcto no al contrario gracias a ti David igualmente muchísimas gracias David Corro del centro de desarrollo tecnológico salvador lida lópez gracias gracias a todos agroescuchas estamos a sus órdenes aquí en Morelia en Gacete salvador lía lópez excelente noemí samudio compañera jefe del centro de desarrollo tecnológico tantaquín en Uxcacab yucatán gracias mimi muchas gracias por tu participación gracias estamos a sus órdenes carlos torres barrera también mi compañero jefe del centro de desarrollo tecnológico villariego ubicado en guanajuato muchas gracias por su atención quedo a sus órdenes también gracias charlie y rodolfo y grecia que son primera vez en el podcast chicos gracias a ambos gracias rodolfo por tu participación jefe del centro de desarrollo tecnológico de la noria en tamuin san luis potosí muchas gracias un fuerte abrazo a todos y grecia jefa del centro de desarrollo tecnológico tesoyuca en el estado de morelos muchísimas gracias grecia por tu participación no al contrario muchas gracias por el tiempo hasta luego y para ti que nos escuchas pues compártenos por favor tus comentarios y sugerencias de temas a las cuentas de correo sea arista junto a suena carista arroba fira punto go punto mx y enlace arroba fira punto go punto mx también puedes calificar con cinco estrellitas este podcast o se te olvide aquí mismo en la liga de acceso y bueno pues si cachas el podcast desde redes sociales o cualquier otra plataforma digital nos dará mucho gusto recibir tus comentarios ahí mismo en la red social de tu preferencia se despide de ustedes Cecilia Arista en la producción mi compañero Axel Escutia y regresamos en 15 días más con otro episodio del podcast de fira el podcast de fira es una producción de fideicomisos instituidos en relación con la agricultura para conocer los retos y oportunidades que tiene el amplio mundo del sector que nos da de comer el sector agroalimentario de fideicomisos de fideicomisos de fideicomisos Gracias.